La Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional en el Departamento de Granada, en coordinación con centros escolares y movimientos de juventud sandinista, marcharon en repudio a los expendedores y ventas de drogas en la ciudad de Granada, actividad que se realizó el pasado viernes 19 de junio. En estos momentos estamos realizando una marcha que el único objetivo es concientizar a la población del municipio de Granada, en repudio a los expendedores de drogas. Y prevención al consumo de la misma, ¿verdad? El punto de concentración fue en el Pablo Antonio Cuadra. Este centro escolar se ubica en el sector norte, ¿verdad? Este barrio Pancasán. Son los barrios priorizados, ¿verdad? En la Policía Nacional, donde se ejecuta igualmente el plan de intervención como asunto juvenil, ¿verdad? Atendiendo a los jóvenes en alto riesgo social. Pancartas que expresaban el rechazo a las drogas y mensajes e informaciones de las consecuencias que éstas producen a nuestra juventud, eran las principales expresiones que portaban participantes, donde la consigna sí a la vida, no a las drogas, también se hizo escuchar. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!